El día de hoy estamos en línea, estamos online, martes, martes dos de marzo del dos mil veintiuno, con toda la actitud, empezando esta semanita, esta semanita que pinta para muy buena. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, agradezco la presencia de mi compañero Charo Lastra, amigo el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Oye, muy bien, muy contento, hoy toca martes deportivo, tenemos mucho de qué hablar, porque el fin de semana hubo una pelea, hubo un show, ¿No? Que muchos estaban inconformes, que ya ahí nos estará platicando mi querido Gergi, ¿No? Pero bueno, adelante con la presentación, Marito. Gabo, el Gergi, señoras y señores, mira, me encanta la actitud de mi querido Gabo, me da gusto verlo, nos pone de buenas, ¿Y cómo has estado, mi querido Gabo? Qué gusto verte, hermano. Maro, Leo, ¿Cómo están? De verdad, muchísimas gracias, este, otra vez aquí, con lo mucho, poca información del deporte, yo los saludo desde aquí, desde su casa, la casa de todo nuestro público, aquí en la ciudad de Cancún, y pues, mucha información deportiva, y sobre todo, relevante, controversial, importante, ahí, como que, uy, de todo un poco. Oye, nada más, antes de entrar al tema, ¿Cómo está el clima ya? Pues, ahorita, un calor, y eso que seguimos en invierno, todavía no, hasta el 21 de marzo pasamos a primavera, un calor tremendo aquí, de hecho, aquí nuestro frío, nuestro frío es 20 grados y nos estamos congelando, o sea, no me imagino ustedes, o sea, para ustedes que es un frío, ustedes a 20 grados aquí dicen, qué rico, pero nosotros a 20 grados estamos, de verdad, tráiganos una fogatita porque nos estamos, así, a punto de congelar. Por supuesto, se tapa, ¿No? Nosotros estábamos, estaba viendo ayer que llegamos a 26, 27, y para nosotros es un calorón brutal, ya no aguantamos, ¿No? Y creo que eso para ustedes es así como que, ah, qué rico, mira, voy a dormir ahorita palito, ¿No? Sí, digo, normalmente nuestras temperaturas rondan por lo mismo 29 grados, 32 grados, y ya 32 estamos así de, neta, sí, por favor, cuélguenme, ¿No? Ya le hace mucho calor, ni la playa lo cura, ni la playa. Estamos, doctor. Pero bueno, oye, si quieres vamos entrando en tema, tengo aquí el apoyo visual y vamos entrando en tema, y al final, platicamos, este, pues ya de lo que fue la pelea del canelo, ¿No? Perfecto, digo, si quieren empezar con lo del canelo, o quieren empezar, como ustedes también, si sienten ahí el debate, como vean también ustedes, vamos con, vamos con el canelo, entonces. Vamos con el canelo, y al último los comentarios, al último los comentarios, ¿No? Va, va, me parece bien, pues efectivamente este sábado se presentó la pelea del canelo Álvarez contra Avni Gildirim, Gildirim, digo, la primera pelea del canelo en este año, en la que había él comentado que esperaba pelear tres veces en este 2021, lo ven, bueno, para empezar, se escucharon todos los comentarios ahí de que el canelo, digo, que el, vaya, Avni Gildirim era un bulto, ¿No? Palabras de, tanto de medios de comunicación, como de mismos fanáticos, y canelo intentando ahí calmar las aguas un poco, y pues se demostró lo mismo que decía toda la afición del pugilismo, pues lo ornoquea en el tercer round, y digo, generó mucha controversia esta pelea, pero todo tiene un significado, que de hecho va a ser la siguiente imagen, donde el canelo va a enfrentar, ya tiene próxima pelea, que va a ser el 8 de mayo, contra Joe Billy Saunders, la pelea contra Gildirim se presentó porque sí o sí lo tenía que enfrentar para poder unificar los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, y es por eso que ya se va a dar esta pelea contra Saunders, que es así, sí se espera que sea un peleón, o sea, que esté la pelea dura y tupida, se espera que no, de hecho, se espera que no se noquee a ninguno de los dos, sino que sea por decisión del jurado esta pelea, que termine así, vaya. Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto, y más información. Claro, con más información, porque tuvimos Champions League, los primeros partidos de ida de los octavos de final, todavía faltan, en este mes se jugarán la siguiente semana, y dentro de dos semanas, martes y miércoles, se jugarán los partidos de vuelta, y vimos resultados, algunos esperados, otros no tan esperados, en donde el Paris Saint-Germain venció 4-1 al Barcelona, que ahí, pobres culés, ¿no?, porque esperaban vencerlos, digo, se espera que suceda algo, como pasó hace unos años, en donde hubo una remontada histórica en el Camp Nou, ahí con el Barcelona, el Liverpool venció 2-0 al Red Bull Leipzig de Alemania, el Porto, igual, sorpresivamente, con gran ayuda del Tecatito Corona, orgullo mexicano, vence 2-1 a la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien en ese partido, aunque yo soy fanático de Cristiano Ronaldo, ya de admitirlo, pues estuvo un poco desaparecido mi buen Cristiano, de ahí el Sevilla y el Borussia Dortmund dieron un partidazo y una lluvia de goles, 3-2 gana el Borussia Dortmund, se lleva los goles, la ventaja de gol de visitante, de ahí el Atlético de Madrid y el Chelsea, el Chelsea le gana 1-0 en un partido muy cerrado, donde el Cholo Simeone se tiró, vaya, jugó muy atrás, no aprovechó la localía, jugó literalmente con 6 defensas, hay imágenes donde están los 6 defensivos, 3 mediocampistas y un delantero, y dijo, ah, pues así voy a jugar, voy a tratar de defenderme, y el jugar a la defensiva a veces puede salir contraproducente, y un golazo de Oliver Giroud de Chilena, que sentenció la victoria para los ingleses, de ahí tenemos que el Bayern Múnich bendició 4-1 a la Lazio, el actual campeón de la Champions League de la edición 2020, de ahí el Real Madrid, igual, otra sorpresa, porque el Real Madrid presenta un hospital tremendo de jugadores, estábamos hablando de unos aproximadamente 6, de 6 a 8 jugadores lesionados, de los cuales son titulares, hablamos de un Sergio Ramos, Karim Benzema, Marcelo, Odriozola, Dani Carvajal, se quedó sin laterales derechos, ahí obtuvo la oportunidad de Lucas Vázquez jugando por la derecha, le gana 1-0 al Atalanta en Italia, y el Manchester City, sin sorpresa alguna, es un resultado que se esperaba, le gana 2-0 en Alemania al Borussia Mönchengladbach. Y con más información deportiva, un papelón, otro papelón ahí del Barcelona, donde Josep María Bartomeu se encuentra bajo juicio, debido al Barça Gate, este Barça Gate lo denominaron los medios de comunicación, al ser, pues vaya, Bartomeu creó cuentas falsas en varias redes sociales, en donde por medio de estas cuentas falsas, difamaba o hablaba bien, difamaba de forma, vaya, bien o mal, a diferentes jugadores, tanto del club catalán, como de jugadores a nivel mundial. Entonces, otro papelón ahí del Barcelona, en donde, pues, ya van a la candidatura tres posibles, vaya, candidatos a la presidencia del Barcelona, y esto frena todavía más las elecciones para esta campaña. Y seguimos con más información, porque ahora nos pasamos al automovilismo, que para algunos, he de recalcar, para algunos no es deporte, para mí sí lo es. La Fórmula 1, donde el Checo Pérez, que ya fue presentado con Red Bull, donde se especulaba que no iba a participar esta temporada, que qué iba a pasar con Checo Pérez, después de la salida de Racing Point, pues ahí está, llegó a la escudería de Red Bull, y ya presentó, ahí vemos en imagen, el casco que va a usar para mí, o sea, es una preciosidad de casco, no sé si ustedes coincidan conmigo, a mí que está la banderita así bonito, a mí me fascina el casco. Está padrísimo. A mí también me gusta, está padrísimo el casco. Sí, se ve muy innovador, y también, aparte de presentar su casco con Red Bull, también presentó el automóvil, que en este caso usará, en la temporada 2021 de la Fórmula 1, que está en la siguiente imagen, y si podemos pasar a ella, ahí está. Este es el carro que va a usar Sergio, el Checo Pérez, tapatío de corazón, preciosura de carro, tiene un buen motor, entonces se especula que al menos en esta temporada, Checo Pérez está en podium muchísimas veces, probablemente también volvamos a escuchar, el himno nacional en esta temporada, que es de las cosas que más esperamos los mexicanos, además de estar orgullosos del buen Sergio Pérez. Y más información, porque JJ Watt, este coreback, tal vez no uno de los mejores del NFL, por el público, pero sí es un gran coreback, deja a los Houston Texans, que gracias a él, lograron las victorias que lograron tener, y llega a los Arizona Cardinals, quienes sufrieron la baja de dos de sus corebacks, el titular y el primer suplente, tuvieron que abandonar durante la temporada, y es por eso que los Arizona Cardinals, al final de la temporada de la NFL, estuvieron un poquito bajos por allá, entonces llega JJ Watt, un gran refuerzo para los cardinales de Arizona, y vamos a ver qué espera para esta temporada de la NFL, que esperando que todo salga bien, y la pandemia lo permita, pues tendremos pretemporada a partir de julio, agosto. Y por último, tenemos el juego de las estrellas, el All-Star Game de la NBA, donde ya salieron las escuadras, que van a participar en este juego de estrellas, a pesar de que todavía se habla de una posible baja, y una baja muy importante, pues por la parte de este, tendremos a Kevin Durant, como capitán de este equipo, que juega en los Nets de Brooklyn, también Kyrie Irving, junto con su compañero, que también juega en los Brooklyn Nets, de ahí tenemos a Bradley Bill, Giannis Antetokounmpo, quien fue, vaya, candidato al MVP de la temporada pasada, de la NBA, donde se jugó en la burbuja de Orlando, allá en Florida, y tenemos también a Joel Embiid, se pronostica un equipazo, pero el del lado oeste, que es el que dicen, este es el mero mero, que incluso las, todos los aficionados dicen, yo me voy para acá, y este es el bueno, tenemos a LeBron James, de los Los Ángeles Lakers, como el capitán de este equipo, tenemos a Stephen Curry, de los Golden State Warriors, Luka Doncic, de Dallas Mavericks, quien de verdad, a mí me impresiona mucho este jugador, porque anota, en dos partidos, se echó 90 puntos, algo que no se veía hace tiempo en la NBA, tenemos a Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, y por último, a Kawhi Leonard, de Los Ángeles Clippers, ahí tenemos a dos angelinos, jugando, y del que se habla de una posible baja, es de Kevin Durant, por una lesión, en el muslo derecho, ok, oye, ya está en la entrada, ya, ya, sí, ya está, es que, comandamos también en programa en vivo, entonces, ahorita digo, yo me vine a la oficina, pero ponen la música de intro, todo volumen, entonces, disculpen el reggaetón aquí de fondo, está muy bien, pero ya, no, es la entrada del reporte, del deporte, con mi querido, el Gergi, muchas gracias, muchas gracias, y pues, esa es la información, de momento, de hecho, quería anexar, hay una, una notita más, en donde se cambió, al presidente, de los Juegos Olímpicos, de Tokio 2020, del parte del consejo, una nota que, ahí se me olvidó pasarles, pero, pero la, la mencionó, rapidísimo, se cambió al presidente, ahora es una presidenta, de hecho, la cual está tomando las riendas, de forma muy eficaz, y muy eficiente, en donde también va, parece que, en los Juegos Olímpicos, de Tokio 2020, o 2021, no, por, por el tema de la pandemia, parece que vamos a tener público, en los estadios, pero, limitado, o abierto, no, va a ser, va a ser limitado, va a ser limitado, el público que vamos a tener, en el estadio, y van a tener que, bueno, se habla de esos protocolos, parecidos a los que se usan, en el abierto de tenis, que va a ser, que lleguen con dos semanas de anticipación, con pruebas de COVID, realizadas antes de viajar, y también, van a tener que hacer pruebas de COVID, en el país, para poder acceder a los estadios, y, hablamos de un 30 a 40%, de 30, perdón, a 50% de capacidad, en los estadios. Pues es bastantito, eh. Sí, es bastantito, porque si hablamos de todas las disciplinas, y de todos los estadios, que, que se van a abarcar, incluso, en el mismo momento, pues sí hablamos de, de bastante afición. Por supuesto. y por lo menos, para que salgan en punto de equilibrio, me imagino, los japoneses que le invirtieron un dineral. Efectivamente, mínimo, ahí que puedan recuperar, aunque sea un poquito, porque no creo que ni recuperen la mitad, ni albergando, ni el 50, ni el 80%. Para mí, si tienen que, pues que salgan bien las cosas, a menos que la pandemia, y, y todo esto, la, del tema de las vacunas, nos lo permita, pues, esperemos que es, yo creo que lo que todos queremos, que sí haya público al 100% en los estadios, obviamente con un control sanitario correcto. Por supuesto. Oye, mi Gabo, y tenemos que hablar entonces de la pelea, porque yo, yo creo que les pasó a todos. ¿De cuál? Ahí sí. Le pasó al Gabo, a toda la gente que nos está viendo. Yo dije, luego, luego, pobres de los cuates que pagaron boleto. A mí me pasó igual, cuando el, el, el Canelo peleó aquí, hace 18 años, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿18 años? Aproximadamente, ¿8 años? aproximadamente unos 8 añitos. Cuando peleó aquí en la Plaza de Toros, mi creo Leo, que fue un fiasco, porque, digo, fue un fiasco, porque carísimo, y apartar los boletos, un relajo, llegamos ya, y todos bien formaditos, en palco, y todos bien contentos, pido las cervezas, empieza el primer round, se va el segundo, y en el tercero no queda, igual como fue este, este sábado, y ya se acabó. Y yo dije, oye, espérame, pues, todavía no me acabo la primera cerveza, te lo juro. Y yo creo que le fue igual a la gente, que estuvo ahora ya en Miami, lástima de escenario, se veía padrísimo, estar ahí, en el estadio de los, de los delfines, y bueno, independientemente de que, así es el box, finalmente, no quiero ir. Claro. Pero el cuate, el cuate, ¿cómo lo vieron ustedes? La verdad, un costal de papas, ¿no? Para mí, para mí la verdad, es que sí, digo, se esperaba que aguantara un poquito más, se esperaba hasta un sexto, séptimo round por allá, no se esperaba que al tercer round, de verdad que, para mí, personalmente, no, no rindió, a como venía rindiendo, quién sabe qué tema habrá sido, pero no dio una pelea buena, Canelo totalmente dominó sobre él, y también Canelo, vio una victoria fácil, al final de cuentas. Oye, y yo puedo opinar, porque vi la repetición, pero neta, o sea, estaba sirviendo la botana, y cuando me siento a comer, el primer, el primer taco que tenía, ya había terminado, o sea, yo no vi eso, me tuve que esperar, no, ya acabarme todo el cartón, de chelas que había comprado, la botana, y ya ver el, bueno, pues ya por lo menos lo veo, no, pero sí, estuvo muy rápido, costal de papas bien, estoy yo con el mismo tema, me quedo marito, sí, ni le pegaba, no estiraba el brazo, su guardia estaba muy débil, le traban todos los jabs, los uppers, no tenía nada de, nada que entregar, no tenía movimiento de cadera, no tenía nada, el señor, no tenía nada, y también la forma en defenderse, se estaba defendiendo así, y toda esta parte descubierta, que fue donde entra, de hecho, el, donde entra el golpe, y lo noquea, el golpe principal, y ya para empezar el cuarto round, pues tiran la toalla, porque dicen ya, mi cuate turco, ya no puede continuar, ya, es que le entraron varios, de ahí se les prende precisamente, la teoría, de que estuvo arreglada la pelea, sí, sí, nada de esta teoría, para mí, probablemente no lo estuvo, la verdad, yo sí le doy mérito también, al Canelo, que es un gran pugilista, es un gran boxeador, es una persona, que ha demostrado, que 55 peleas, sin conocer la derrota, y lavas, van al hilo, si no conoce la derrota, ay hombre, fue aquí la llave, por defender al Canelo, por defender al Canelo, ahí está, es que, es por sensor, imagínense, que desastre, ya les puse música, ya se me apagó la luz, es por sensor la luz, tuve que ahorita, echarme así el movimentito, es para que vean, es para que vean, que ahí, estamos en vivo, cosas que pasan en vivo, créanme, yo digo, me apeno un poquito, aquí con ustedes, pero pues son, un pocositos que pasan, que a nosotros también aquí, nos pasa muchísimo, oye, pero entonces, si se da ese tipo de arreglos, en ese tipo de peleas, cuando hablas de cinturones, si, muchas veces, de hecho, es lo que se habla ahorita, del box, que el box, es ya de los deportes, o de las competencias, que ya, se encuentran arregladas, no tanto por temas, económicos, como por temas de interés, son de los deportes, del deporte, que más se habla, que las peleas, ya están más que arregladas, lo hemos visto, perdón, muchas veces, de hecho, con un principal boxeador, que es este, Floyd Mayweather Jr., con este boxeador, que es ultra billonario, diría yo, hemos visto muchas peleas, arregladas con él, para mí, probablemente, sí, puede ser que estuvo arreglada, a mi percepción, no, yo sí le doy un poco de mérito, en al Canelo, quien ha entrenado, y ha demostrado, el gran deportista mexicano, que es, y yo creo que la prueba, una de las pruebas de fuego, que va a tener el Canelo, va a ser su siguiente pelea, el 8 de mayo, contra Joe Billy Saunders, donde, se va a buscar unificar, los títulos, yo creo que si la otra persona, también, el otro boxeador, es campeón, ha de ser por algo, no conozco muy bien, su trayectoria, pero si es campeón, es por algo, y si va a pelear contra el Canelo, también, si Canelo tuvo más bien, que pasar por este proceso, para poder enfrentar, a Joe Billy Saunders, es porque, es de Saunders, es alguien, no es cualquier boxeador, fíjate que, esto que acaba de mencionar, el Georgie, yo también, un amigo, me comentó lo mismo, yo escuché eso, de que, no era, si quería o no el Canelo, o sea, era quieras o no, tenías que pelear a fuerza, o sea, y por eso es que peleó, y por eso es que se subió al rim, pero, en realidad, aunque él no quisiera, ya tenía que pelear con Gildirín, para posteriormente, tener esta, esta próxima pelea, aunque yo tampoco, no conozco a este boxeador, la verdad es que, los boxeadores que le han puesto al Canelo, conoceré a algunos, que pues son muy reconocidos, pero a este, este la verdad, no, no lo conozco, no conozco su trayectoria, no sé cuál es el historial, de Saunders, y por la neta, esperamos que sea un buen boxeador, y que le dé pelea, ¿no? O sea, porque yo creo que hasta él se queda con ganas, ¿no? Yo lo vi cuando, cuando ya le dijo Gildirín, él se quedó así de que ya, o sea, neta, yo creo que hasta él se queda con ganas, de más. No, y hablábamos, a ver si están de acuerdo ustedes, hablábamos de, yo también creo que el Canelo es, el mejor boxeador que tenemos, en estos momentos, hay gente que lo compara inclusive con Julio César, ahí yo creo que son escuelos diferentes, épocas diferentes, yo creo que no pudiéramos decir cuál es mejor, ¿no? Pero sin embargo es el mejor que tenemos ahora, creo igual que, que Gabo, que es su mérito, se la ha partido, es, ha entrenado muy fuerte, etcétera, yo creo que al mismo no le convendría, como poner en riesgo su carrera precisamente, al pelear con alguien así tan arreglado, ¿no? Que ya sabes qué, pues voy yo, voy al tercer, cuarto round, y yo creo que no, no, no es conveniente, ¿no? A lo mejor no es un tipo de peleas, pero en este yo creo que no es conveniente. Para nada. No, para, para nada conveniente, y por lo mismo, por el mismo tema que hablábamos, Leo y yo, que es porque sí tiene que ir por, por esta pelea, y yo creo que él mismo, o sea, el nombre de Saúl El Canelo Álvarez no quedaría bien, o sea, quedaría muy manchado por algo arreglado, y totalmente también se hablaría mal de los mexicanos, ¿no? Que si de por sí ya se habla mal de nosotros en, en muchos medios de comunicación, tanto internacionales e incluso nacionales, yo creo que no, tanto la parte de, del manejo de la imagen de Saúl El Canelo Álvarez, como el propio boxeador, no creo que quieran buscar eso, para manchar todavía la imagen, no solo del boxeador, sino de un atleta, un deportista mexicano. Exactamente. Es que, adelante. Iba a comentar, igual, el aforo, que yo vi, igual, pues, un aforo, mucha gente, ¿no? Lo que le cabe a ese estadio, y aún así, toda la parte de abajo, yo no vi, muy sana distancia, que digamos, no sé cómo le veo. No, yo tampoco. A la gente se le está olvidando. Mira, yo creo que, por mucho que tú quieras, el estadio, y los diferentes recintos deportivos, o lo que agarra precisamente para hacer este tipo de eventos, se le olvida a la gente, o sea, lo que quieren es salir y divertirse como antes, y es lo que hace, ¿no? O sea, ya no está como en manos de los mismos coordinadores. Ahora, yo entiendo, me creo Leo Gabo, que ese estadio ha de haber costado una lana. No, sí. Oye, ¿alguien sabe cuánto ganó, ¿alguien sabe cuánto ganó Canelo por esta pelea? ¿Quién sabe cuánto ganó? Tiene un contrato, ¿no? Tiene un contrato establecido que se termina este año. A ver, Gabo, tú sabes, y creo que esta es apenas la segunda pelea de este año, pero tiene que cumplir tres, cuatro años, ¿no? De contrato. Así es, tiene que cumplir unos tres, cuatro años de contrato bajo esta nueva, o no nueva, pero ante este nuevo manejo que tiene al salirse de Golden Boys, que fue del manejo que se salió antes, tiene que cumplir unos, de dos a cuatro años tengo yo entendido que es de dos a cuatro años, y posteriormente ya podrá librarse de contrato con ellos, pero al final de cuentas, quien te busca las peleas y quien te las organiza es más el manejo que el mismo Canelo, ¿no? Claro, lo que comentaba Leo, tenía que pelear con ese cuate de fuerza. Exacto, y no le fue nada mal, mira, aquí con el tema de la información, más allá del resultado, el Canelo se embolsó cerca de 30 millones de dólares, 20 por conceptos de bolsa, y 10 acumulados entre patrocinios, venta de boletos y derechos de televisión, como comparación en su última pelea del 2020 ante Calum Smith, el campeón ganó alrededor de 20 millones de dólares, en esta ganó más todavía, por tres rounds, 10 millones por round, o sea, no bueno. Digo, sin embargo, lo que estamos comentando, él no quiere ganarse el dinero así fácil, él le hubiera gustado, los 12 rounds, por supuesto, o noquear al sexto, el séptimo, que se hubiera visto una buena batalla. Yo creo que... Claro, o sea, mínimo que se hubiera visto ahí, como ahí parejita, como que un round sí lo gana él, y los otros cinco me los gano yo, ¿no? Mínimo. Claro. Pero, sí, oye, no, yo me pregunto, ¿qué va a asayunar mañana el Canelo, hombre? Con tanto dinero, yo sí, yo sí estaría pensando, ¿qué voy a asayunar mañana con tanto dinero? Unos tacos de canasta, algo así. O dónde va a desayunar, ¿no? O dónde, ¿no? Allá en San Diego no creo que haya mucho donde escoger, ¿eh? Digo, a los tacos. No, pues, ¿qué más que unos tacos de canasta, hombre? Lo más rico. Oye, ¿cuánto ganará en su próxima pelea? Uy, no, yo creo que sí se va a ganar un poquito más. En esta ganó 30, yo sí la aproximo el doble o más, el doble o más, porque estamos hablando de unificación de títulos, que es algo, puede ser tanto histórico, como puede ser importante, como puede ser hasta incluso controversial, porque pues, ¿para qué se necesita una unificación de títulos? Estamos hablando de que van a desaparecer títulos, con tal de que solo sea uno, pero el plus de esto, ¿qué va a ser? Pues, a ver quién va ahora a enfrentar al Canelo, porque si ya solo va a quedar un título en este consejo, en este Consejo Mundial de Boxeo, pues, ¿para qué rivales va a tener? Esperemos que ahora los rivales que vengan después de Joe Billy Sanders, que veremos si es un costal de papas o no, o si es un bulto o no, si no lo llega a ser o si sí lo llega a ser, ¿quiénes van a ser los próximos rivales del Canelo Álvarez? Esperemos que ahora sí, sean rivales de la talla a la que nos viene mostrando el Canelo, en cuanto a condición física, en cuanto a trabajo, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Muy bien. tenemos saludos, mi hermano, antes de despedirnos. Sí, vámonos rápido con los saludos, aquí tenemos, aquí a mi querido Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, que dice que también, él también ha estado oyendo de ahí sus comentarios, y dice que, a ver cuándo, ya tiene mucho tiempo que no ve peleas buenas, y que a ver cuándo le toca ver una que valga la pena, ¿no? Yasmín Fajardo dice, buenas tardes, Gabo, sobrevivientes, obviamente, bueno, Roger, saludos a todos. Arriba a la chiva, dice Roger Rodríguez, le ganó apenas a, le ganó a nuestros Pumas, Dios mío, pero bueno, por ahí perdí una pizza. Aurora Pérez, el Barça Gate, está, hasta allá pasan esas tranzas, claro que sí, sé qué pena, por ahí también, Billy Gerr, ella de España, muchos saludos aquí, escuchándolos con gusto, un tipazo, y qué lindo auto, le irá súper bien, hablando del checo Pérez, dice Silvia Caballero, hola guapos, buenas noches, muchas gracias, mi querida Silvia, Yasmín, dice, pero al menos estuvo G Balvin, sí, muchos, no estuvo, mejor que el del mediatiempo, del Super Bowl, hombre, muchísimo mejor, por más, y con menos presupuesto, yo creo, y con mucho menos presupuesto, Doño Castellano, dice, Canelo es simplemente mejor, libra por libra, este, sí, esto nadie se lo quita, no, pero bueno, este, dice Roger, qué bueno que no compré la pelea, qué bueno, me quedó Roger, Billy, dice Pilly, sin luz, muy romántico, saludos Gabo, saludos, digo, el perro no se me voy a ir ahorita, mi querido Brian, dice ahí, treinta millones de dólares, fue lo que ganó con la pelea, gracias, me quedo, Brian, ahí te mando un abrazo, y por ahí, bueno, ahí estuvieron comentándose, saludándose, y por último, Silvia Caballero dice, político, el canelo, será, ay, político no, verdad, tal vez, tal vez este, productor ejecutivo de la serie, porque estuvo en eso, en eso, pero, político no le veo nada, no, pero así decimos de muchos, de muchos atletas, o deportistas mexicanos, ah, nunca va a llegar a nada, ahí tenemos un Cuauhtémoc Blanco, Ana Guevara, hay muchos que se andan postulando para la política, y los que faltan, y los que faltan, exacto, los luchadores que ahorita están acá, ¿no? O sea, dos luchadores que dicen, voy a gobernar con máscara, ¿no? Y eso es imposible, oye, pues ahí en Coyoacán, bueno, acá en la ciudad de México, en Coyoacán estaba un, este, no sé si era delegado, o que era un jugador, de, claro, claro, este, que estuvo en el mundial del 86, se me fue el nombre, este, Manuel, se me fue el apellido, sí, sí, pero está todavía como, como alcalde de Coyoacán. Exactamente, y creo que no ha hecho bien las cosas, o sí, la verdad es que no sé, yo no vivo allá, no, no tengo idea, pero pues bueno, oye, por ahí Silvia, no, Guille Saldaña dice, puro bulto, le ponen al canelo, pues sí, yo creo que sí, no sé, eso te digo, y hasta el canelo lo dice. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ese es el peligro que no le comiende al canelo, que el día de mañana digan, pues cómo vas a ser muy bueno si te ponen puro bulto, ¿no? Tal cual, tal cual, ahí puro, puro costal de papas, como lo mencionaste tú, Maro. Claro, claro. Oye, dice, dice Silvia, caballero, Manuel Negrete, Manuel Negrete, Manuel Negrete, sí, de aquel gol de chilena del, de México, sesenta y ocho, creo que fue, ochenta y seis, México ochenta y seis, México ochenta y seis, México ochenta y seis, oye, este, Silvia Caballero dice, no, perdón, era polémico, no político, discúlpeme, escríbele bien, me queda chido, no, no manches, Otra vez, mira, ahí está. Muévete, 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 se mueven conmigo, ahí están los comentarios, ahí está, ahí están los comentarios y los saludos de toda la gente, bueno, de los que nos tuvieron aquí, este, saludando, lo cual agradecemos bastante, por su, compartan esta transmisión para que, pues también nos compartan su punto de vista, es lo que a nosotros nos interesa bastante, la retroalimentación con ustedes, es, es fantástica. Así es, mi Gabo, ¿dónde te encuentran la gente? Que yo no te encontré, en serio, y ayer le pregunté a él, oye, ¿qué onda el Gabo? Pues no sé, déjame, le pregunto. Pues es que normalmente, mi, bueno, yo trato de usar mi Gabo como nombre, no comercial, sino como el nombre artístico, entonces el Gabo, en lugar de ponerle una B, le pongo doble B, y siempre digo esto, es Gabo con doble B, B de burro y B de bueno, ¿no? Porque pues somos burros para unas cosas, pero buenos para otras. Muy bien. Pues ahí, me encuentran en Facebook como Gabo con doble B, de bueno y de burro, el Gergi, es el espacio G-R-G-I, y en Instagram, como igual Gabo con doble B, E-G-S. Ok. E-G-S, como si fuera huevos, pero sin la doble G, con una G nada más. Muy bien. Pero ya me perdí. A mi querido Leo, a mi querido Leo, lo encuentran como Leo del Arte, así de fácil. Sí, ahí está, Leonardo del Arte. No tanta complicación. Sí, sí. Antes tenía, sí, yo lo veo que tú, L mayúscula, E minúscula, D, y bueno, la gente nunca me encontraba, la verdad. Pero pues es que, así vamos creciendo, ¿no? Y ya hasta que Maru me dice, hola, Lelito, ponte las pilas, nada más ponle Leo del Arte, pues iba a evitarme tanto pleito. Yo, yo, yo fíjate que mi problema es el apellido, porque el Gergi no es apodo, es apellido, entonces. Claro. Ahí nace esa pequeña complicación en cuanto a que, como, como se escribe, como aquí, pero ya. Sí, pero te queda bien, ¿eh? Te queda bien el Gergi. Muchas gracias, sí, muchas gracias, muchas gracias. Está bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Gabo, muchas gracias, mi querido Lito. Nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias a ustedes, Maru Leo, aquí tienen su casa, aquí en Cancún. Gracias. Aquí esperemos ya pronto, nos lo permite igual la pandemia coincidir físicamente, y pues nos estamos viendo pronto. Así será. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nosotros nos vamos, Marito, nos vamos, se acabó el programa de los sobrevivientes, hoy fue martes deportivo, el reporte del deporte con mi querido Gabo, Marito, muchas gracias, gracias a ustedes. Mi nombre es Leo del Arte, adiós, buena noche. Bye, bye.